Bueno y como adelanté, varios médicos y enfermeras de estancias y hogares y ancianos protestaron frente al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente en demanda del pago de incentivos que aseguran son retenidos desde enero cuando sus nóminas pasaron a ser manejadas por CONAPE. Sin embargo, la directora de la entidad buscó en el sistema ante la prensa al vocero de esta protesta y mostró que sí se le pagaban la totalidad de sus salarios. Médicos y enfermeras, al pasar a esta institución, cada mes tenemos un déficit de entre 7 y 8 mil pesos, menos. Que nos están descontando y no sabemos qué está pasando, ni nos dan una explicación. Mi cheque es de 24.900 y me está llegando apenas 17 mil pesos, sin ninguna explicación desde enero. Me sorprende, porque tiene que venir ese señor y decir que tenemos los 707 mil pesos menos en su suelo. Eso no es verdad. También protestaban algunos ancianos por falta de una ayuda de 600 pesos que recibían antes de que los fondos de salud pública pasaran a ser manejados por CONAPEP y su directora dijo que continúan entregando esos recursos a quienes no reciben ningún otro beneficio del gobierno.